Voy a saludar de inmediato a nuestro primer invitado, el general de la policía en retiro, José Baella, es jefe de la Lincre, precisamente para que podamos analizar con él y entender esta preocupante problemática. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, estimado general. Le saludo a Joel Quesada. Bienvenido a Sol TV. ¿El gobierno está débil frente a estos ataques a la minería la poderosa, a la minería la poderosa? ¿Son ataques terroristas? ¿Cómo está? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Sí, mire, de acuerdo al análisis, pues, la minería ilegal y la delincuencia en común han formado una alianza allá en Patás, en algunas zonas de la libertad. Entonces, lo que está ocurriendo es que, a pesar del estado de emergencia, a pesar de que están ocurriendo muchas acciones por parte de la Fuerza Armada y de la policía, están enfrentando, están retando al Estado, están retando a las autoridades. Y creo que eso es un mal camino que han tomado, pero tampoco, pues, podemos quedarnos impasibles, ¿no? Tenemos que hacer algo, tenemos que ser proactivos en esta situación. Yo creo que lo que está ocurriendo en cuanto a la situación de la voladura de Torres, pues, nosotros la recordamos en los años 80, 90, que eran atentados terroristas. Ahora, el objetivo era tomar el poder a través de la zozorra, alarma y temor. Ahora el objetivo es diferente. Hay zozorra, alarma y temor en la población, especialmente en los ciudadanos, pero el objetivo que buscan estas organizaciones criminales aliadas con los mineros y el lucro es robarse el material que sacan de los socavones. Y para eso han, digamos, buscado el modus operandi necesario que le cortan la energía eléctrica y posteriormente, pues, al no haber actividad, ellos entran a sacar el material para poder acceder y buscar el beneficio económico que es su... General, ¿el gobierno se está lavando las manos? ¿No quiere enfrentar con todo el poder que tiene a estas mafias de la minería ilegal en la región de la libertad? ¿Sí me escuchó, General Bahía? A ver, tenemos algunos problemas de conexión con nuestro invitado. Conversamos en directo con el general de la policía en retiro, José Bahía, es jefe de la DIRINCRI. No sé si lo podemos recuperar. Sí, ahora sí, ahora sí. Le preguntaba, ¿el gobierno usted cree que está arrugando, que no está enfrentando de manera decidida a estas mafias, a estos criminales de la minería ilegal? Mire, primero hicieron el estado de emergencia. En segundo lugar pusieron a la Fuerza Armada a cargo. En tercer lugar ahora está la policía. El problema está en que no hay una definición, no hay una estrategia para combatir esta situación. Yo no puedo mandar 300 policías a la zona y dejarlos ahí tres meses y después los cambio y pongo otros 300 policías. Así no se trabaja. ¿Cómo se trabaja? Toda la información que tienen, de identificar, de la guía a los que se están saliendo. Entonces hay que pensar en una estrategia pues clara, de tal manera que establecer policías en forma permanente en la zona. De tal manera que estos puedan tener también la logística, la infraestructura, las condiciones y sobre todo la tecnología para poder, digamos, enfrentar a estas organizaciones criminales. Se tiene que enfrentar a estas organizaciones criminales y se tiene que poner una sola cabeza, una sola persona que sea el responsable de toda la zona. Y no justificarse que de repente las rodas campesinas pueden ayudar. Ellos ayudan, pero no es, digamos, lo principal. Lo principal es el accionar del Estado o del gobierno. ¿La policía debe estar al frente? Sí, por supuesto. Por supuesto, este es un tema policial, pero que hay que, como le digo, fortalecer a la policía. Inteligencia no funciona la cosa. La inteligencia es el producto, el conocimiento que tienen que tener para que las unidades de investigación, las unidades de prevención puedan ejecutar las acciones policiales y capturar a los presuntos delincuentes. Este tipo de actos, yo les digo terroristas, de derribar torres de alta tensión, generar apagones. La policía, como está, con estos cambios constantes de ministros, hemos visto algunos problemas y cambios también en altos mandos de la policía. ¿Está preparada para enfrentar a este tipo de crimen? La policía nacional viene haciendo sus esfuerzos, especialmente en el tema de investigación, y eso lo vemos a nivel nacional. El problema es, como le digo, ser dos actores en Trujillo, especialmente en las zonas que están declaradas de emergencia, y tener una estrategia. Eso es lo que es importante. Parte de esta estrategia pasa por invertir en seguridad. Parte de esta estrategia pasa de darle las condiciones necesarias para que el personal se siente, se acentúe, vaya a trabajar a esa zona y no puede trabajar dos o tres meses. Tiene que ser una situación constante. Hay que invertir en seguridad, como le digo. Hay que invertir en tecnología para poder disminuir la defensa delictiva de la zona. ¿Este gobierno no está invirtiendo lo suficiente en inteligencia policial, en seguridad? ¿Está fracasando? Perdón, no lo escuché bien. ¿Este gobierno no está invirtiendo lo suficiente en inteligencia policial, en equipos? ¿Está fracasando su lucha contra el crimen organizado? Mire, lo que yo tengo entendido es que no está invirtiendo. No está invirtiendo en la Policía Nacional. La Policía Nacional tiene un proyecto de acá en 2030, que se llama Mariano Santos al 2030, y veo que no se está ejecutando convenientemente, habiendo dinero para poder gastar. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, yo creo que tiene que tenerse la voluntad y la decisión política para apoyar a la policía, que es el primer bastión para defender la democracia en cuanto a estos, como usted le llama, atentados, pero ya es, como digo, con otro fin. Y es necesario también legislar al respecto. No nos podemos poner de costado ante la inseguridad ciudadana. Es una crisis que estamos viviendo. Y cuando en situaciones de crisis hay que tomar decisiones fuertes, decisiones contundentes. Y parte de eso es cambiar la... En efecto, en efecto. Este tema de legislar me lleva al otro tema por el cual también lo hemos invitado. Las cifras son alarmantes, por ejemplo, en el norte, en la libertad, están ya extorsionando. Aquí en Lima también se ve que los criminales, las mafias organizadas, están extorsionando hasta los colegios privados. O sea, el nivel de extorsión ha aumentado de una manera descomunal en todo el país. ¿Qué hacer frente a esto, estimado general? Mire, acá, como le digo, hay que tomar el toro por las astas. No hay que ser reactivos, sino hay que ser proactivos. Adelantarnos a la situación. Estamos en una crisis de inseguridad ciudadana, sí. Se tiene que sentar el Ejecutivo, el Legislativo, los actores principales, que son la Policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, y también los gobiernos regionales y locales y la sociedad civil en su conjunto. ¿Para qué? Para legislar en cuanto a lo que es el terrorismo urbano. Creo que es una figura que ya cabe para poder coto a lo que es la inseguridad ciudadana. ¿Qué es lo que implicaría esto? Darle a la Policía facultades para que, ahora que investiga, 15 días, al Ministerio Público y a la Policía, 15 días para que investigue. Tipo terrorismo. En caso de organización criminal, darle prisión preventiva inmediata. Todo esto, dado a que tienen que tener una pena mínima de 35 años. Y eso ha ayudado, aunado, a lo que se necesita invertir en seguridad. Todas las figuras delictivas que a la Policía nos preocupan, sicariato, extorsión, secuestros, tráfico ilícito de drogas, tráfico ilícito de armas, tráfico de explosivos, trata de personas. Todas las figuras que, de alguna u otra manera, están poniendo inestable al país en cuanto a la seguridad, deberían enrobarse en este terrorismo urbano. Indudablemente, ¿no? Lo que preocupa también es la respuesta del gobierno y del mismo Congreso. ¿Se le debe tratar a estos criminales, a estos extorsionadores, como terroristas? Dejan dinamita en los negocios, ¿no? Yo creo que... Pero tenemos que entender que esta es otra finalidad. La finalidad ya no es toma el poder. La finalidad es el lucro. La finalidad es beneficiarse. La finalidad es, a través de la zozora, la alarma y el terror que crean en la población, extorsionándolo, secuestrándole, vendiendo droga en cantidad, esos son los medios para poder lucrarse, para obtener un beneficio económico que es muy diferente al terrorismo tradicional. Por eso le digo, puede llamarse terrorismo urbano, puede llamarle como quieran, pero hay que legislar al respecto. Y hay que proteger también a los policías, ¿no? Porque, por ejemplo, en Piura, me parece que están haciendo ya un proceso a un policía. La fiscalía está pidiendo prisión para un policía que usó su arma reglamentaria contra un delincuente. Es otra situación muy emblemática que tenemos que respaldar. Yo creo que la policía tiene que cerrar filas, ponerle una buena defensa a su oficial que hace tres años, pues, correteando a un delincuente y hizo el uso de su arma de reglamento y lamentablemente falleció. Pero no se trata de eso. Es un caso emblemático que este caso, digamos, podría disminuir la moral del personal policial. ¿Qué personal va a querer intervenir, sacar su arma en defensa de la sociedad, en defensa de un peruano, dar la vía por otro peruano, si es que cuando va a hacer uso de su arma, lo van a meter preso? Creo que hay que pensar mucho en eso. En efecto, ¿no? En efecto. Voy a agradecer. Muchísimas gracias, General Retiro, José Baella, jefe de la DININCRI, por esta amplitud de conocimientos en temas de seguridad ciudadana. Muchísimas gracias y que tenga un excelente día. Muchas gracias, señor. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Ya viene Christopher Acosta, investigador de nuestro canal Aliado Latina, para hablar sobre el escándalo Mochazueldo, no Darwin y Spinoza, la presidenta Aina Boluarte y todos estos casos de investigación. Eso será tras la pausa comercial.